Los diputados de Vox en el Parlamento andaluz han abandonado este jueves la sesión de control al Gobierno después de que la secretaria general del PSOE Andalucía, Susana Díaz, haya acusado al presidente de la Junta de haber pactado el proyecto de ley de presupuestos para 2021 con los herederos del franquismo. Las palabras de Susana Díaz han provocado la reacción airada del portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, que ha intentado sin éxito tomar la palabra desde su escaño sin esperar a que finalizase la intervención de la líder socialista. Nosotros podemos entender, podemos comprender en un momento dado que pueda haber una cierta hiperbolización a la hora de hacer determinados juicios o determinados valores políticos, pero que se compare a Vox con una banda terrorista que tiene las manos manchadas de sangre, con sangre de socialistas incluso, es lo que no estamos dispuestos a tolerar. El enfrentamiento verbal se ha iniciado después de que el presidente de la Junta aludiera en su intervención al presupuesto que el Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado con Millu, a lo que Susana Díaz ha replicado señalando que el PP, cuando no gobierna, dinamita las instituciones y pierde la memoria. Los que amamos la política y amamos a nuestro país que la ultraderecha esté en las instituciones para sembrar odio, enfrentamiento y rencor, no va a ser algo con lo que nosotros vamos a comulgar. Al contrario, vamos a seguir al lado de la gente, animando a los ciudadanos de que la ultraderecha no tiene cabida en nuestras instituciones y que igual que en otros países europeos los partidos democráticos se unen para aislar a la ultraderecha, en España tenemos que tomar todos nota de eso y no entregarle a los gobiernos, al final las cuentas, todo el futuro de los ciudadanos a quienes vienen a insultar, a odiar y a generar rencor entre los españoles. Este episodio se produce un día después del acuerdo suscrito por PP y Ciudadanos con Vox para desbloquear la aprobación de los presupuestos de la Junta para el próximo año.